Ministro, le pregunto a usted, esa confluencia, Podemos-Ezquierda Unida, perjudica sobre todo al Partido Popular. ¿Podrían robarle a ustedes unos cuantos escaños? Y desde el PSOE, quien dice, ¿tanto jugar la pinza, el PP va a salir perjudicado? Vamos a ver, yo las encuestas ahora, estamos empezando después de un proceso fallido de formación de gobierno que lo que ha hecho es que clarifica que no es posible el sueño de una noche de verano de Sánchez, de Podemos, PSOE y Ciudadanos, y ahora hay dos sistemas planetarios posibles, y solo dos. O vamos a un gobierno apoyado, respaldado por los partidos constitucionalistas, es decir, un gobierno respaldado por Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, o vamos a una especie de cambiemos que englobe a todas las fuerzas de izquierdas y cuyo eje central sería Podemos. Depende del PSOE, que está en la frontera, decidir si quiere alinearse con las tesis constitucionalistas, una España plural, heredera de lo que hemos hecho, con todas las reformas que ustedes quieran, pero heredera de la España que han hecho UCD, PSOE y PP a lo largo de estos años, o vamos a dinamitar todo lo que se ha hecho y hacer confluir una serie de fuerzas políticas muy heterogéneas. Por eso usted analiza los programas y lo que es la historia. El PSOE tiene 137 años de historia con Podemos, no se parecen en nada, no están de acuerdo en la unidad de España. El PSOE es constitucionalista, Podemos pone España en almoneda. PSOE es un partido que acepta la forma de Estado, Podemos resucita, sobre todo después de Izquierda Unida, la forma republicana. La economía, ¿qué le voy a contar que usted no sepa? El PSOE está en coalición con los populares en Austria y Alemania y Podemos quiere un modelo a la venezolana, en que están batiendo récord de inflación o desabastecimiento, o Grecia, que ha visto usted hoy que después de las promesas que hizo Siriza, el rescate lo que se ha obligado es a recortar algo tan sagrado como las pensiones. No están de acuerdo tampoco, ahora que estábamos hablando de Daesh, en cómo combatir el terrorismo. El Podemos ha dicho siempre que no cree en soluciones quirúrgicas, no cree en intervenciones militares para derrotar, desalojar a Nurra y a Daesh. Además, PSOE ha estado con nosotros en el pacto antiterrorista. ¿Cómo mezclan ustedes todo esto? No lo sé. Pero insisto, aquí vamos a solo dos opciones. O el bloque constitucionalista, o el bloque rupturista, este bloque heterogéneo de fuerzas de izquierda, cuyo eje es Podemos, con un problema añadido, que no sabemos si el líder, el dirigente, el ideólogo de ese bloque rupturista va a ser Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. Yo me temo que sea Pablo Iglesias que tiene un diseño muchísimo más claro, más definido y una voluntad mucho más decidida de arramblar con todo lo que hay y hacernos navegar por aguas no cartografiadas. ¿Pero da usted por hecho que el Partido Socialista se va a sumar a ese bloque rupturista? No, no, no. He dicho que hay dos sistemas posibles, dos opciones posibles. O el bloque constitucional, Partido Popular, PSOE, Ciudadanos, o el bloque rupturista, que es PSOE, Podemos, Izquierda, Unida, y la complacencia interesada de los partidos separatistas. Esas son las dos opciones. ¿Y no cree usted que volvemos a un voto más tradicional, al eje derecha-izquierda? ¿La gente va a votar con esas dos opciones en la cabeza? ¿O va a votar pensando, estas son las opciones de derecha y estas son las opciones de izquierda? Vamos a ver, yo creo que si algo es claro, es que el nuevo gobierno será fruto de un pacto. Lo cual a mí no me parece necesariamente malo. La experiencia del pacto en el 77, en que nos entendimos partidos que teníamos visiones distintas del mundo, pero que coincidíamos en los principios fundamentales y en las ganas de acertar, fue posible y ahora es más fácil. ¿Por qué es más fácil? Porque, mire, entonces teníamos la economía patas arriba y lo primero que hubo que hacer eran los pactos de la Moncloa para hacer las reformas políticas. Ahora la economía está mucho más tranquila, somos un país que crece, que crea empleo, que hemos acabado con los desequilibrios fundamentales y podemos ya con cierta tranquilidad, con esa tranquilidad de tener las cosas de comer más o menos resueltas o por lo menos bien encauzadas, enfrentar los grandes desafíos. Y aquí lo que tenemos que preguntarnos es, ¿qué horizonte nos espera? ¿O tiene usted, vuelvo otra vez al terrorismo internacional? Hemos empezado hablando de eso. Estamos en un debilitamiento de la economía mundial que nos coge con una economía mucho más saneada, pero todavía vulnerable. Hemos salido de la UBI, pero no estamos para correr el maratón. Estamos también con, lea usted, en el Día de Europa, la crisis que está atravesando Europa. No hemos logrado resolver el tema económico de Grecia, la crisis de los refugiados, de la inmigración, la posible salida del Reino Unido. Y en España tiene usted al presidente Punchemón recorriéndose el mundo a lo ancho y a lo largo para explicar su proyecto independentista. Y todo eso exige una conjunción de esfuerzos para sacar a España adelante. Yo creo que es hora de olvidarse de la codicia e interesarse más en la ambición, en la ambición de país, lo que le interesa a España. Y a España le interesa un gobierno estable, un gobierno moderado, un gobierno con un hambre de reformas importante, pero no con la idea de acabar con todo lo que hemos hecho. Ahora, hay muchas cosas que hacer. Hay que atender a la gente que peor lo ha pasado en la crisis. Hay que poner en marcha una economía para el siglo XXI, combinando libertad económica, inclusión social, responsabilidad medioambiental. Estamos en un mundo en cambio, en una gran transformación. Y no estamos para aventuras. Yo en esto, como Eugenio II, las pruebas con Gaseosa. Bueno, no sé si esos argumentos, a la segunda, van a convencer a algunos de los actores. De momento, en estas negociaciones no han servido mucho, no han pesado mucho. Le iba a preguntar precisamente por la crisis de Europa. Ya me ha respondido usted. ¿Cree que efectivamente Europa está en crisis? Por el drama de los refugiados, por la posible salida de Gran Bretaña, el auge de los populismos, la xenofobia. Y le quiero preguntar por la austeridad. Porque el presidente Rajoy ha enviado una carta al presidente de la comisión, a Juncker, para pedirle que no nos multe, a pesar de haber incumplido el objetivo de EFIT en el año 2015. ¿Cree usted que esa carta surtirá efecto, que nos evitaremos esa multa? Y mi siguiente pregunta es, uno de los argumentos que utiliza Mariano Rajoy es que si nos regimos por los criterios de austeridad que nos sigue marcando Europa, tenemos dificultades para crecer. Que por tanto, tal vez se debería aflojar un poco en esa presión, ¿no? Absolutamente. Vamos a ver. En la vida todo es equilibrio. Es verdad que nadie puede, ni una familia, ni un ayuntamiento, ni un país, pueden gastar indefinidamente más de lo que ingresa. Porque el banco te deja de dar dinero, el dinero que te falta, si piensa que no se lo vas a poder devolver. Pero no es menos cierto que nos hemos pasado cuatro pueblos en el tema de la austeridad. Estamos, como le decía anteriormente, en una época de debilitamiento económico. La zona euro crece menos que todas las áreas del mundo con las que compite. Luego, como dicen los catalanes, hay que hacérselo mirar. Y ahora sabemos que la política monetaria de la que hemos estado viviendo estos años ya no da más de sí. Usted ya no puede bajar más los tipos de interés, están casi a cero. Es verdad que se puede seguir comprando deuda pública y, sobre todo, privada para favorecer las inversiones. Pero la política monetaria está agotada. Y entonces hay que tirar de política fiscal. Austeridad, sí, pero no matando la gallina de los huevos de oro. Es decir, vamos a la disciplina presupuestaria, no vamos a la época de vino y rosas que nos trajo a donde estamos ahora, pero hay que flexibilizar. Y yo estoy convencido que la Comisión lo sabe, entre otras cosas, porque la política que estamos siguiendo, que difiere del americano, de la británica, en que los bancos han sido más alegres, el presupuesto menos austero, está dando mejores resultados. Entonces, España forma parte de este paquete, pero no solo España. Somos muchos los países que estamos diciendo, oiga, vamos a reflexionar sobre qué es lo que tenemos que hacer. Porque el objetivo prioritario de cualquier poder público, y la Unión Europea lo es, es crecer para crear empleo. Porque solo así se puede corregir la desigualdad, crear nuevas oportunidades, y algo que en España empieza a ser vital, que es robustecer y aumentar las clases medias, que son las que más han sufrido en la crisis, y que son las que dan estabilidad a un país. Ahora hablaremos precisamente de eso, ministro, de esos 3 millones que han salido de la clase media para ingresar en esas rentas más bajas. Es decir, la pérdida de calidad de vida de muchos de nuestros conciudadanos, de muchos españoles, que tiene, sin duda, un traslado en los resultados electorales. Gracias de verdad por atenderos, ministro. Bueno, pues muchas gracias. Igualmente.